Papás y mamás, hay que ir pensando en la vuelta al cole, en la mochila, estuches, libretas, bolis, agendas y en papel o tijera tienen una gran variedad para todos los gustos. Y para los que todavía no han encargado los libros, pueden hacerlo aquí y encima beneficiaros de un 10% de descuento y os los dan forrados todo un detalle. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación, ¿todavía estáis sin planes para este fin de semana? Pues hoy comienzan las fiestas en Caspe con la puesta del Cachirulo a San Roque y con una concentración de peñas y en Chiprana con el Chupinazo. Además continúan las fiestas en Maella y son fiestas en muchos otros pueblos más como en las Parras de Castellote, en Ariño, en Castellote, en Fozcalanda, en la Puebla de Ijar, en Cretas, en Favara y en Monroyo. También son las fiestas de los Quintos en Aguaviva. Si queréis pasar un día más divertido, disfraces en Castellcerás y además comienza la Semana Cultural en Calaceite. Esto es todo, que pasen un buen fin de semana y sobre todo sean felices. Elige y personaliza tu equipación para las fiestas en papel o tijera.